¿Con qué equipo comenzamos? Combatientes. Pancho El Pitbull Rodríguez, atento. Un mitómano tiene como manía A. Mentir. B. Robar. A. Mentir. Respuesta correcta. ¡Increíble, Pancho! ¡Increíble! ¡Qué inteligente este chico! ¡Dios mío! Huguito Coqueto García pregunta. ¿Qué lleva Popeye en su boca? A. Un bondadiente. B. Una pipa. B. Una pipa. Respuesta correcta. Sí, una pipa. Pregunta para Alison Pastor. A ver. ¿De qué país es la siguiente bandera? Adelante, señor director. ¡Ay, Dios mío! Este... Israel. Respuesta correcta. Bien, Pastor. Miren las bocas, por favor, miren las bocas, Hank. Sí, Mario, otra voz. Muy bien. Por favor. Pregunta para Cory. Se hace loco, se hace loco. Hemos tratado de sacar los nombres de las banderas. Esta creo que no la vas a poder adivinar. ¿A qué país para ver tenés la siguiente bandera? Casi, casi como la de Paraguay. Ay, no te pases, Venezuela. Póngase de pie, saluda su bandera. Muy bien. Siempre regalas banderas, ¿no? Sí. Mira la pantalla y dinos el nombre de la película que vas a ver. Vamos con el video, adelante. Algo en su interior. Ay, ese es mi primito. Stuart Little. Respuesta correcta. Sí, pues no, che. Igualito, ¿eh? Una facilita igualita, por favor. Igualito. Es más, tiene un aire a ti. ¿Cuál es el nombre de la siguiente película? No estoy seguro que se llama así, pero... ¿Cuál? La máscara. Respuesta correcta. Sí, no, es su camino. Te pintamos bien. Te quedas lindo. Todavía no había nacido. Muy bien. Ay, Dios. Pregunta. Pancho, ¿cuál es el nombre del primer Pokémon de Ash? Ash, Pikachu. Muy bien. Ash. No es Pikachu, es Pikachu. Ash contentado. Pregunta correcta. Pregunta para Hugo. Hugo, ¿cuál es el nombre de la hija de Pedro y Vilma Picapiedra? Tres, tres, dos, tres. Pebbles. Una respuesta correcta. Pebbles. ¡Hala! Pregunta para Alison Pastor. ¡Vamos, Tilines! A ver. ¿Cómo se le denomina la parte delantera de una embarcación? A. Proa. B. Vavor. Proa. Proa. Pero qué tramposo, Mario Hart. Cuenta de un hilo y una aguja para hacer la boca, Mario Hart. Vamos. Oye, ¿no está soplando? Oh, Hans. Ahí está Hans. Yo pago más. Muy bien. ¿Qué órgano se ve afectado en la encefalitis? A. Ajá. El cerebro. B. El vaso. El cerebro. La respuesta correcta. Corina. Uy, Dios. Corina, ¿cuál es tu segundo nombre? No le digas. Viene Elías. Muy bien. Vamos a tapir. Más bien, pregúntale por sus dos primeros nombres. Sí, yo sé, yo sé. Es terrible. Muy bien. Cuando veo, me hace azúcar. Muy bien. Pregunta para Mario. No, no, no. Elías. Ah, me toca. No, para mí, para mí, para mí. ¿Cuál es el nombre del siguiente instrumento musical? Mira, atento a la pantalla. ¿Cómo se llama? No lo vi, no salió. No, no salió. Pero, a ver. Salió, tienes que ser atento. A ver, suéltalo, por favor, señor director. Dígame si es audio o va con video. Ahí está. ¿Cómo se llama ese instrumento? Ese es el violonchuelo. ¡Así no se llama! Violonchelo. ¿Yo qué dije? Violonchuelo. ¿Y cómo era? Violonchelo. No, 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 no. Quiero dar la repetición porque dije bien claro. Vamos, pregunta. Pregunta. Mira la pantalla y dinos el nombre del siguiente instrumento. Uy, Dios mío. A ver. ¿Cómo se llama? No sé. ¿Cómo? Espérate. Mister, ¿hasta qué hora? ¡Es! ¡No, pero estoy pensándolo! ¡Trombón! ¡Trombón! ¡Trombón!